Mármol y granito, ambos elementos naturales utilizados para la decoración, construcción y esculturas. Mientras que el mármol está compuesto en un 90% por carbonatos cálcicos, el restante 10% está compuesto por llamadas impurezas. Estas impurezas son las que le dan las vetas y los colores que lo hacen el favorito para la decoración de interiores. El granito no se queda atrás. Esta es la roca más abundante de toda la corteza terrestre y está conformado por feldespardos, cuazo y mica. Estos elementos le confieren la dureza y durabilidad que lo hacen el favorito para ser utilizado en cocinas y mesadas. El mármol y el granito son dos materiales que provienen de la naturaleza en sí. Cada uno, lógicamente, tiene su nombre científico. El mármol es el carbonato de calcio y el granito es la granodiorita orbléndica. Estoy junto a Diego Velázquez, el exgerente comercial de Mármoles y Vidrios Velázquez. Bienvenido al programa, Diego. Muchas gracias, Gabriela. Con él vamos a conversar de todo acerca de los mármoles y el granito que utilizamos tal vez en nuestras mesadas, pisos, baños, etc. Este, por ejemplo, particularmente, ¿qué tipo de diseño es? Este es un granito verde labrador y la propiedad de este granito es que sus vetas son homogéneas. Hay otros granitos que, digamos, sus vetas son un poquito más dispersas, como este. Ahora, esta variante de granito, ¿cuál es su denominación? ¿Cómo se llama? Este es un granito proveniente del Brasil. Es un granito llamado Vía Láctea. Si te das cuenta, a diferencia del verde ubatuba, que es mucho más homogéneo, estas subetas son mucho más dispersas. Ahora, ¿qué es lo que define el diseño? ¿Es la misma extracción la que lo define o se le da un acabado diferente para obtener diseños diferentes? No, la extracción es de manera natural. Alrededor del mundo, las fábricas lo que hacen es extraen los bloques de granito de mármol y lo que hacen es cortar ese bloque en distintas planchas. Ahora, vemos acá que no tiene una terminación prolija. ¿Quién se encarga de darle estos acabados finales? Los acabados finales, digamos, al momento de cortar las planchas y el pulido de estos cantos, eso se hace al momento de instalarlo, dependiendo de qué tipo de acabado, si lo quieren boleado. Y si se quieren diseños especiales, algunos diseños caprichosos, con hondas, ¿también se puede lograr? Claro, también se puede lograr. Ahora, hemos pasado por todo lo que es granito. Quisiera ver una muestra de mármol. ¿Ya? ¿Y por acá? El mármol exactamente proviene de la corteza terrestre, lo puedes ubicar fácilmente, es visible a la vista del ser humano. Está en la corteza terrestre en la parte superior. Lo encuentras en las canteras, en los campos. El granito, ese sí sale de la corteza terrestre superior. Ahora, ¿los mismos usos se dan para el granito y para el mármol? Ambos son para mesadas, mesas, pisos. Buena pregunta, Gabriela. Normalmente nosotros recomendamos para lo que son mesadas de cocina y bares, o barras para restaurantes, bares, se recomienda el granito. ¿Por qué? Porque es un material mucho más duro y consistente que el mármol. El mármol se puede emplear para lo que son recubrimiento de paredes, pisos y baños. ¿Por qué? Porque a diferencia de los baños y de una cocina, en la cocina uno siempre, la ama de casa, va a necesitar limones, aceite, vinagre. Los mismos detergentes con los que hacen la limpieza son un poco, digamos, abrasivos para los materiales que son piedras naturales. Y el granito en este caso es lo que se recomienda para una mesada de cocina. En cuanto al empleo del granito y del mármol, depende mucho de la zona y de las características partiendo que tiene cada uno de ellos. Hay que considerar que el mármol es un material blando y tiene menor resistencia, mientras que el granito es un material duro y por lo tanto resiste más. Por ejemplo, el mármol debe ser empleado en esculturas, en decoración, de repente, en revestimientos, mientras que el granito se aplica un poco más para pisos y mesadas, exactamente para lugares de alto tránsito y que van a aguantar bastante peso, por el tema de que no sufren daño alguno. Acompáñenme a hacer algo de acá, por favor, Diego, porque veo la parte frontal y la parte posterior de un mismo tipo de granito, para que veamos la diferencia entre la plancha acabada y la plancha según sale de su estado natural. ¿Qué tipo de piedra es la que encontramos aquí? Es un granito proveniente de Brasil y ya viene de fábrica la cara de arriba totalmente pulida. Esta vendría a ser la cara de atrás de esta piedra, que es el mismo color. Los fabricantes tienen unas resinas y unos pulidores y máquinas especiales que hacen que esta extracción, que es natural, quede así. ¿Cómo hacen para trasladarlo? ¿Con máquinas especiales? Nosotros tenemos implanta, tenemos una grúa que la lleva desde el lugar que esté hasta la máquina. Perfecto. ¿La máquina dónde está? ¿Podemos verla? Sí. Es la máquina de cortado. Vamos para allá. Estamos ya adelante de la máquina cortadora que funciona para cortar tanto granito como mármol. Así que explícanos cómo funciona. Claro, Gaby. Esta máquina lo que nos permite es dimensionar la plancha que hemos visto, cualquier tipo de plancha, haciendo cortes a lo largo como a lo ancho de la misma. Nos permite programar los cortes. Las medidas. En la memoria que tiene la máquina, y luego la máquina automáticamente reconoce las medidas y empieza el proceso de corte. En cuanto a diferencia entre mármol y granito, hay varias diferencias. Empezando por el mármol, es un material blando. Hay una escala que se llama la escala de Moss que te da la dureza del material. El mármol tiene una dureza de 3 y el granito tiene una dureza de 6. Entonces el granito es doblemente resistente, el mármol. Ambos son un material que tiene bastante belleza a simple vista, pero el mármol es un material poroso y que no resiste mucho ante los ácidos y los químicos. Mientras que el granito sí. Otra diferencia que tiene es el mantenimiento. El mármol debe ser revestido con una capa que la protege, pero esa capa tiene máximo una duración de un año. Mientras que el granito, bien aplicado el revestimiento, te puede durar varios años, de 5 a más años.